¡Nanananananananai! ¡Nanananananai! ¡Nananananananai! ¡Nanananananai! Muy buenas jugonas y jugonas Bienvenidos a una nueva temporada de Predator La sexta ya madre mía que rápido Pasa el tiempo y pues fue ayer cuando no te había muerto Y puñetería del juego Soñábamos con luchar por la décima posición Este año quiero ganar el mundial Lo quiero Habrá que ver como está el coche vale en principio Antes de ver como Se desenvuelve todo Mis expectativas son esas, pero bueno, vamos a ver Diseño del coche nuevo desbloqueado Diseñar el coche del próximo año, ya Primero vamos a coger los patrocinadores, ¿vale? Que si nos dan algo de dinerito, pues rico, rico 800.000 1.150.000 1.000.000, décimo superior 800.000, prima 400.000, no Que intentaremos quedar más arriba, así que voy a coger el millón este 4 carreras, un momento 4 carreras, amigo Vamos a coger esto Que rápido cogemos pasta para uno nuevo, venga Confirmar Ahí estamos, bien Deberían de darnos el dinero también para el próximo Para el próximo coche ya, ¿no? Diseñar el coche, ah, amigo, aquí lo tenemos Efectivamente, dinerito fresco 28.000.000, vale, hay que elegir Modificador de estadística Eficiencia del combustible Muy débil, potencial para mejora normal Vamos a muerte, ¿no? Débil, normal, uh, lo que pasa es que tenemos Menos potencial para mejora en el motor Motor bueno Combustible Eh, potencial para mejora muy débil O débil Vamos a irlo a lo mejor Materiales, normal, muy débil Débil, débil En desgaste y calentamiento de mate Normal, venga, sí Bueno, no tenemos mal coche En teoría En teoría Total 18.000.000 Se nos quedan 10.000.000 Todavía para después Vale, pues continuamos Adiós a ese dinero Para empezar 11.000.000 Bueno, fin Perfecto Ahora Tenemos que buscar pilotos Voy a buscar pilotos Porque de oeste Se nos va Se nos va O sea, no quiere renovar O sea, no quiero renovar Lo quiero renovar Quiero pillar un piloto mejor No quiero correr con pena verita ni llama Quiero tener uno que sea un poco mejor que de oeste Bueno, chicos He encontrado un ingeniero Que quiere fichar Contactar ingeniero Que quiere fichar por nosotros Así que vamos a comenzar las negociaciones ¿Cuánto cobraba Bernardo? No lo sé Bernardo, ¿cuánto cobraba? A ver, comparar Bernardo ¿Cuánto cobraba con Bernardo? Bernardo cobraba 70 ¿Cuánto pide este hombre? Contactar ingeniero Interesado Comenzar negociaciones Vale, 270 O sea, que vamos a ofrecerle Yo que ese 187.000 No 229.000 Contrato a medio plazo Vale Conforme Me gustaría una buena prima por firmar Te voy a dar Que digo yo 450.000 Las bonificaciones Si quedamos Entre los 6 primeros Se lleva 45.000 euros Del tirón Vale Tenemos un montón de mensajes No leído He estado mirando pilotos Pero creo que voy a esperar Informe de bajadores No finalizado Lucatelli ficha Sado Pido Keito Tero Nuevo ingeniero jefe para Bexala Archer Claro Bueno, estos son todos Otras acciones de De tal Que a nosotros no nos importan Tirando de poco a nada Garuda, Garuda, Garuda Anabelle, Susi Pero los pilotos Están cambiando A ver, si yo me voy Un momento pilotos De oeste Coste de la cláusula de rescisión Cero Vale O sea, que yo ya puedo Fichar a gente De oeste termina En A ver Del piloto Estamos en el Dos mil Veinte Entonces, si yo busco Gente que termina En dos mil Veinte Me cuesta Cero ficharla Así que voy a buscar Un piloto Ahora Que me cueste Eso Que lo pueda Fichar Vale He estado avanzando Un poco A ver si termina De ojear unos cuantos pilotos Porque no he encontrado Algunos Que Quiera Venir A mi escudería O de los que querían Venir a mi escudería Me parecían Mediocres Para lo que había Así que Digo Voy a avanzar un poco A ver si ojeando Alguno encuentro Alguno que me guste Y Me ha salido un dilema Dice Hemos echado un vistazo Al emplazamiento Del tanque de combustible Creemos que son unos cuantos ajustes Podremos mejorar La adaptabilidad del coche Lo malo es que estos ajustes Podrán afectar La eficiencia del combustible Es una decisión difícil Mejor habilidad Más uno Pero perdemos algo De combustible O sin impacto Hay abrido algunas carreras Que hemos estado Bastante justo De combustible Pero bueno También Nos hemos reservado Podremos aumentar Un poco la mejor habilidad Venga Vamos a aumentar La mejor habilidad Continuamos un poco más Tenemos aquí La propuesta De Clark Que termino No acordados Ajustar Un insulto Agüita Vamos a darle 312.000 Vamos a darle Un poquito más Y a darle Un poquito más Al amigo Venga Que no está contento Continuar Tenemos otro correo Que Vale Que estamos renegociando El contrato Vamos a continuar Un poco más Ojeadores A ver Una mierda De piloto Vale No quiero dejarlo pasar A ver Que me está diciendo Aquí de eventos Finaliza el contrato De Bernardo Finaliza el contrato De Cristiano De Oeste Vale Pues entonces Tenemos que intentar Si se va de Oeste Bueno en verdad De Oeste y Benalbert Están prácticamente a la par Ya Si se van de Oeste y Benalbert Benalbert está ahí Ahí Podría fichar un No Quiero fichar un piloto Que sea mejor que esto Y que O le doy la oportunidad A Benalbert Le doy la oportunidad De Benalbert Vamos a perder En pilotos De nuevo O sea Necesitamos un piloto estrella No Necesitamos un piloto estrella Tío Si queremos subir Hace falta un piloto estrella Tengo un piloto ¿Dónde estás amigo? Que os lo voy a enseñar ahora Ahmed Dauletet Tiene tres estrellas y media Casi cuatro Vale Puedo contactar Y me dice que Ok Que vale Que vamos a ver Voy a ofrecerle Pasta Lo que pasa Que no puedo compararlo Es que Este cobraba bastante menos Creo eh Creo que de hoy Este cobraba bastante menos Vamos a darle Un momento ¿Esto qué es? Ah vale Que puedo comparar Vale De hoy Este cobra dos sesenta y siete Joder Primer piloto Venga Vas a ser primer piloto Te doy veinticuatro meses Un contrato corto Vale Pues fin de dos mil veinte Doce meses Vale Eh Quieres cobrar una prima Vale Yo te doy una prima Te doy yo doscientos cuarenta mil No son importantes No te doy unificate Continuar A ver si ficha Pasamos al siguiente mensaje Informe de ojeadores finalizado Ya Yoshiro y tal Que era un paquete Avanzamos ¿Qué más pasa aquí? El contrato de Cristiano de Oeste Ha terminado Venga Hasta luego Ahora decir adiós Hasta luego de Oeste Con el contrato de Bernardo Díaz Ha terminado Ok Propuesta de contratación Vamos a ver ¿Contrato acordado? Bien Tenemos ingeniero Tenemos ingeniero Hasta luego Yali Zu Lo ha hecho muy bien Mientras Has querido Estar ahí En fin Vale Tenemos mejor aquí Interesantes Cuando tengamos el coche Veremos a ver si nos interesan o no Contrato firmando Bien Nuevo ingeniero Jefe para Predator A ver si lo haces Por lo menos Igual de bien que Bernardo Bernardo lo ha hecho De puta madre Tío A ver Ruelas Que luz Vaya Vaya Mierda De piloto Vale ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos Forma de ojeadores Vale Sigue mirando ojeadores Que te he dicho Que tienes trabajo Propuesta de contrato Vamos a ver Wow Un insulto Ajustar Vamos a ver Vamos a ver Está contento Me importa bastante Te voy a dar más Y te voy a dar más 400.000 Va siendo un poquito más caro Venga Continuar Esa es mi última oferta Amigo Damian Viana Voy a A extender a piloto reserva Y voy a quitar a Damian Confirmar Efectivamente Damian no creo que te quejes No Porque ni siquiera has tocado El ese ascenso Gracias por el ascenso Damian ni siquiera se queja Normal A ver Propuesta de contrato Ahmed Tenemos aquí Un nuevo Zoe Uuuu Bueno Es mejor el que estamos Intentando fichar A ver Pilotos Retiro de oferta Me ha dicho que no Hijo de puta Pero si te estoy dando Un pastón Loco Hay que buscar otro piloto Tios Hay que buscar otro piloto Urgente Vale En contra de Harry Webb Que tiene un problema Y es que desgasta Mucho los neumáticos Pero por lo demás Es un muy buen piloto Así que voy a contactarlo Además está interesado Vamos a negociar con él A ver Harry Amigo Vas a ser el primer piloto Vas a cobrar Pues eso 400.000 Contrato corto Fitnes 2021 Quieres una prima Por fichar Que yo te voy a pagar Medio millón 540.000 No son importantes Las primas Pues no te voy a pagar Primas Vamos a continuar A ver que tal Si Harry Webb Si viene con nosotros Tenemos mensajes No leídos Como oferta de contrato Rechazada Pues venga Ahmed Que nos vemos A ver Seguimos avanzando Y tenemos la propuesta De contrato De nuestro amigo Que hay que ajustarla Que te parece un insulto El dinero Madre mía chaval Como quiere la gente Cobrar No Pues te voy a dar más pasta Y te voy a rebajar aquí Que quieres que te diga Continuar A ver si ficha Y tenemos un informe De ojeador Vera Dopopipo Dopido Vera Dopido Más Más Fanculo Renegociación de contrato Si estoy renegociando El contrato contigo Vamos a avanzar Otro poquito más Oportunidad única A ver Que 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 Dice Archer BR Ha salido mucha noticia Desde que sufrieron un incendio Ta 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 Tenemos la oportunidad De aprovechar esto En nuestra compañía publicitaria Así de paso A ver Los motores en su garaje La GMG considera prácticas laborales Poco seguras Tenemos la oportunidad De aprovechar esto En nuestras campañas publicitarias Así de paso Nos vanagloriamos De nuestras buenas condiciones Esto ya salió más de una vez Más comerciabilidad Satisfacción de la dirección Menos 20 Como tengo la directiva Como tengo la directiva Ahora mismo Inestable No me interesaría No me interesaría Aunque subimos la comerciabilidad Bastante Como estamos de comerciabilidad De comerciabilidad Estamos en un 86 Tampoco Tampoco es que Este la cosa demasiado tal No No Vamos a rechazar Puede pasar a cualquiera Continuamos A ver Harry Fichas o no fichas Última oportunidad Va tío Te doy Te doy Te doy Te doy eso ya O sea No te puedo dar más ¿Vale? Eso es lo que hay Si te gusta bien Y si no Lo siento Buscamos otro Renegociación de contratos Si estamos renegociando Avanzaremos Seguimos avanzando El coche se sigue haciendo Mientras tanto No podemos tocar nada De piezas Ni nada Piloto Harry Fichado Si señor Vale Fichar Hasta luego Damián Ha sido un gran piloto Reserva Durante 10 segundos Confirmar Chaval Que palo Vale Y ahora Tenemos que ascenderlo Y tenemos que quitar A Taniyama Obviamente Confirmar Venga Taniyama Al banquillo Ya correrá Al final de temporada Contrato firmado Hola Fichamos alguna degradación Si pero porque me degradas Pues porque Te toca ir a banquillo Ya sabes tú Que rotas con Penalbert 10 millones Vale En fin Y si ahora yo me voy A finanzas Wow Medio millón Wow Medio millón Ojito eh Necesitamos patrocinadores Tocho Ya O perdemos un montón De pasta por carrera A ver Están terminando Los Informes De Esta Bueno esta si La hemos visto Dopito Rita Adelantamiento Necesito pilotos Que tengan buen adelantamiento Si los quiero de primer piloto Tienen que tener Uuuu Frenada Pésima Pero todo además Ok Fluidez y concentración Estudiando para carnet de piloto Teniendo un lío secreto Pero que os pasa con los líos secretos Madre mía Bueno Informe de ojeadores Finalizando Si Continuamos Ojo que tenemos Editar colores Oh Me encanta este momento Lo disfruto Dirígete al departamento de ojeadores Si Ritan Fate Ah vale Esta es la última Vamos a editar Los colores del coche Que ganas tenía de esto Dios Voy a diseñar el coche Y os digo lo que tenemos Vuelve rosa de predator Volvemos a ser rosa Esta temporada nos toca ser rosa Con mancha de pintura blanca y negra ¿Por qué? ¿Por qué no? Y los alerones verdes Que nos vean bien Tanto por delante como por detrás Como diciendo Que voy eh Que voy Y voy ¿Me entendéis? ¿No? Lo que quiero decir ¿Has terminado de editar los colores? Si Predator Racing Vamos Que ganas tengo Dios mío De empezar la nueva temporada Venga Que quiero terminar Quiero llegar a la sesión de entrenamiento ya Avanza tiempo Visita de la prensa A la sede Dice Estamos interesados En echar un vistazo a la sede Antes de empezar la temporada Nuestros lectores y socios Están muy interesados En tu equipo Si escribimos Un buen artículo Si en cambio Escribimos un mal artículo Y decimos Que soy cerrado Y retrógrado Pues eso Entrad Moral de Harry Web Comerciabilidad de equipo Entrad 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 Me da igual La moral de Harry Web Avanzamos Venga Que ya vamos a llegar A los entrenamientos Que tengo ganas De ver como tenemos el coche Entrenamientos de pretemporada Este fin de semana Se prueba el coche 2021 Se supone que hemos acabado La fase de diseño Los demás equipos también estarán allí Así que podemos compararnos con ellos Espero que no hayan diseñado Un coche mejor que el nuestro Deberíamos probar la fiabilidad Sobre todo Si tenemos algún problema Eso podría repercutir En la confianza de los pilotos Vale Venga Vamos a ver Que tenemos ya aquí La sesión de entrenamientos Tío Que gana Dios Estoy nervioso Estoy nervioso De aquí por campeonato Comenzarán las pruebas de pretemporada Sí ZRT Dice Lo que tú quieras Lo que quieres decir Vamos a empezar la sesión de prueba Dios Vamos a ver Harry Web ¿Dónde estás? Penalbert Web octavo Penalbert el once Octavo diez Nueve diez Vamos 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 Ocho 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 Nueve Ocho Ocho diez Ocho guat Porque está el nueve por encima nuestra Y salimos el ocho guat Puga de aceite Bueno Más veinticuatro en moral No está mal Penalbert ya estaba máximo en moral Así que Oye pues Pues Bueno 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 Somos la primera Que podríamos metir los dos coches ahí Que no está mal Hemos dado Un poca vuelta Para lo que se podía Pero Vamos a ver Como evolucionamos Europea en serie Es que se ve bien borroso Porque esto está guardando What What No se está produciendo nada Ya Personal Los primeros Sede Patrocinadores Pilotos Ok Mira hemos mejorado en pilotos Y Coche Vamos a ver el coche Vamos a ver el coche Ejecutivo de la temporada Tercero Quinto Sétimo Tercero Quinto Sétimo Tercero Quinto Sétimo Le digo tercero Nos la jugamos ahí Tercero Hostia Me la juego Me la juego Me la juego Estoy muy loco Quiero un cochazo ya Quiero Quiero luchar por el mundial 520 de motor De frenos Perdón 520 de frenos Hasta 540 Ojito Y si Diseñamos una pieza Ya que 520 O sea fiabilidad 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 A muerte Pero ya A muerte Pero ya Y no voy a poner Fiabilidad de nada más Porque Quiero que se mejore La fiabilidad de este coche Pero A ver Si pongo Si hago así Son 18 días No Te ponga borroso 18 días 15 días 15 días Vale Vamos a poner el rendimiento Obviamente De esto De esto Y de esto Aunque quiero que sea la fiabilidad Claro está 15 días después de la carrera Vale A ver si tenemos un coche fiable Aunque sea Y ahora diseñar piezas Lo que peor tenemos Es el Freno Bueno 540 532 540 Lo que peor tenemos Es el motor Vamos a diseñar entonces Un nuevo motor Motor Zona de riesgo Más uno Velocidad máxima Más 25 588 Fabricar piezas Venga que se vaya el dinero Así por la ventana Chao Chao Adiós Milloncito A ver Finanzas 250.000 Por carrera En negativo Con un presupuesto De fajazo De billetes Si dejamos en normal Estamos en más 35.000 Que es lo que nos interesaría Para no perder dinero Y poder desarrollar piezas Esta temporada Que es lo que queremos Tenemos que desarrollar Muchas piezas Muchísimas Vale Pues La otra opción Ya sería mejorar la sede Pero Creo que no voy a invertir En la sede esta temporada Porque Dentro de diseño What Me da 0.1 Día A diseño de piezas Y lo mejoro Que conseguimos Túnel de viento Simulador Tal Me cuesta 8 millones Que va tío Necesitamos Es que me quedo sin Duro Necesitamos mejorar piezas Esta temporada Hay que hacer muchísimas piezas Esta temporada Es de piezas Igual que la pasada Así que vamos a avanzar Que hemos empezado Con un buen coche ¿Por qué me sale los sábados En ¿Por qué me sale este día En Blanco En negro Que raro Bueno Pues hemos llegado Al día de la carrera Chicos A ver como está el motor De acuerdo Los comerciales Actuales Patrocinadores Vale Si esto es lo que hay No me Calienten la cabeza Viaje a mar negro Y que comience el rodaje Rodando un documental Le están rodando Un documental A penal Ver en serio Por ser española Claro Los españoles Nos gusta mucho Y el sensacionalismo Y todo el rollo A ver Cuarto en frenos Sétimo en Aceleración En caja de cambio Y Sextos en motor Al empezar La temporada Estamos en la media Estamos en la media Al empezar la temporada Y no hemos empezado A desarrollar coches Yo creo Que esta temporada Puede ser la nuestra Tengo esperanza en ello Tengo mucha esperanza en ello En fin Vamos a Mejorar las piezas No a mejorar no A instalar piezas Las instalamos ya A ver Harry Web Obviamente tiene el mejor coche En todo Si Vale Perfecto Entonces no hemos dicho nada Bueno Web A ver que tal te postas Tío Tú de bus Sales el 14 Eso va a picar Y como están las piezas Por cierto Un 71 74 74 A lo mejor Estás con suerte No tenemos ni que entrar a reparar Vamos a continuar Elegimos sexto superior No la jugamos Va a llover en el entrenamiento Y en la carrera No lo sabemos Instalación de piezas Ya están instaladas Vamos a verla No hay probabilidad de lluvia En la carrera Parece No hay probabilidad de lluvia En la carrera Pues nada Vamos a continuar Y Pues lo mismo de siempre chicos Esto debe haber sido Un poco más rápido O sea un poco más largo Pero ya empezamos con la carrera Vamos allá Ya he estado haciendo el entrenamiento Web es la leche Ha hecho un tiempazo La verdad Creo que se ha hecho Sin forzar neumáticos Ni nada Porque quería ver Como degastaba neumáticos Porque este circuito Está siendo súper abrasador Ha hecho un muy buen tiempo No han sido de los mejores Pero entre los 7 y 8 mejores Creo que ha estado Sale séptimo Penalversal es la décima He conseguido unos reglajes decentes Con los dos 95-97% Por ahí No voy a tocar nada Del rendimiento De experiencia Obviamente al empezar No tenemos afinidad Con los mecánicos Así que Blandos y reglajes de carrera En configuración Voy a salir los dos Con neumáticos blandos Porque los neumáticos Súper blandos No me van a dar Ni de coña Y seguramente Intente entrar Con Web Sobre la vuelta 7 Y con Penalversal Sobre la vuelta 6 Le he puesto una vuelta Menos de combustible Así que voy a salir a muerte La primera vuelta Y luego a promediar Y la estrategia Pues vamos a salir a muerte Lo que he dicho A muerte la primera vuelta Y luego a promediar Web sale séptimo ¿Vale? Y Penalversale décima Por lo tanto A ver si hacemos una buena salida Nos metemos entre los primeros puestos Y ya nos mantenemos ahí Lo único que tenemos que hacer Es intentar mejorar un poco Intentar mantener un poco La fiabilidad Así que bueno Vamos a la carrera Vamos a ver que tal nos sale Zagrebins En la primera en serio Tío ¿Cómo puede salir Garuda No te creo tío No te creo En fin Tío No puedes darle a los primeros Esta ventaja No sé No sé qué lógica Utiliza esto Para la primera carrera De verdad Mira cómo ha salido Web Lul What the fuck Chaval Pero míralo Pero míralo Wow 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 Loco Relaja 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 Pero eso ¿Qué ha sido? Loco Que se ha puesto primero Flipo con este piloto Ya O sea Ya estoy flipando con él Relaja No te creo No te creo Que se ponga a llover Tío No hay mirada La meteorología Eso ha sido un fallo gordo Desgasta a neumáticos A ver ¿En qué vuelta se pone a llover? Para la 4 se pone a llover a muerte Pues a fuerza Fuerza a neumáticos La verdad No me he fijado en eso Ha sido un fallo gordo Tío La meteorología No he contado con ella Para nada Pero tío ¿Qué has hecho? Eres un Dios O sea No puede empezar mejor la carrera Podría haber puesto super blandos Podría haber puesto super blandos Ataca con todo lo que tenga Los neumáticos Espera Espera Un momento Un momento Pues da 4 Sí ¿La pista está para intermedio? No Porque va a parar de llover Se va a secar Y luego va a empezar a llover otra vez Así que dale caña A los neumáticos Y al combustible Todo lo que pueda Vamos Saca toda la ventaja Mira Bertol Ha tenido una sanción Creo Mira Penalbert adelantando Penalbert ya Muy mal Estos se han tocado Están en investigación Supongo Y este está penalizado Penalbert supongo Ahora subirá todo esto Esta gente que Sí Toma He adelantado gente Que está en boxe Soy la puta Pero tío Mira que brecha está abriendo Madre mía Nene Madre mía Loco ¿Cómo estás web? Estás imparable ¿Cómo estás Zagrebín? ¿Cómo está yendo Zagrebín? Vamos a Vamos a relajar Vamos a relajar un poco ¿No? Por eso de que Penalbert no Pero Pues relaja un poco Que a ver Voy a intentar Que no tenga que entrar A reparar el motor En esta carrera Cumpliendo el objetivo Ya ves tú si lo estamos cumpliendo Loco Pero tío Mira como se ha escapado Eres un puto máquina Vale vamos a ver En esta vuelta Va a empezar a llover a muerte Y va a llover Durante aproximadamente Cinco vueltas Podría entrar Podría entrar No Voy a entrar Al finalizar esta Probablemente Probablemente voy a entrar Al finalizar esta O podría aguantar Otra más No Tendría que entrar En esta Tendría que entrar En esta Si Voy a entrar en esta Además voy a entrar en esta Con los dos Voy a poner de lluvia Extrema Y luego cuando se empiece A sacar pista Voy a meter intermedio Voy a llenar Obviamente Y ya está tío No vas a reparar Nada Box Equilibrada Vamos allá Y con penalver Pues voy a hacer lo mismo Voy a entrar Voy a meter de extrema Voy a llenar Y ya está Piezas y tal De momento Nos las vamos a tocar Seguramente para el siguiente Si tendremos que tocarla Pero bueno Vamos a ver La gente tiene problemas mecánicos Ya están poniendo Mira ya están poniendo Lluvia extrema Estaba claro que van a poner Lluvia extrema Web Alto Atacar Obviamente Alto Atacar Bueno alto Incluso adelantar Porque si hemos llenado Podemos ir a A muerte Vale Web Un momento Estamos atacando Si tenemos Uh Mira hay alguien Que le está ardiendo el coche Tío Para 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 ¿Quién es este? Está dos por encima de Web Yo Lucatel Y tú Que tarde el coche Machu Vale está lloviendo ya ¿No? Está lloviendo ya O sea que Atacando a muerte Con toda la gente Mira todos los que están por delante No han parado Web Tienes que pegar el hachazo Que están todos Mira 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 Como va Va como un loco Tapista está para intermedio No está para intermedio Míralo 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 Mira Web Venga Web Vamos como un loco Adelantar a todo el mundo Que todo el mundo Mira Zagrebín Lo adelanta ¿Adelanta Zagrebín? No Sale justo detrás de Zagrebín Que cabrona Zagrebín la ha liado Y Penalver ¿Y Penalver qué? Penalver adelanta Décima Y bueno Tienen que parar Todos los de delante Que están parando No están parando De hecho Pues eso Están perteniendo Una hemorragia de tiempo Brutal Vuelta 6 Vuelta tal Bueno sí Puedo meter intermedios En 4 o 5 vueltas ¿No? Sí Puedo meter intermedios En 4 o 5 vueltas Mira ya están De hecho ya han entrado Vamos 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 Web Vamos Web Vamos Web Muy bien Segundo Cumpliendo objetivo Metele presión a Zagrebín Todo lo que puedas Todo lo que puedas A ver si conseguimos Echarnos a Zagrebín encima Mira Penalver sigue subiendo Estamos forzando muchísimo el motor Luego voy a tener que reparar las piezas Pero bueno Penalver se pone séptima Sí señor Venga tío Venga Web Mete toda la presión que puedas A Zagrebín Todo eh A ver si consigue adelantarla incluso Tenemos que ponerlos nerviosos Podéis echar un vistazo Al cambio de marcha Ya Ahora Luego ya Luego cuando te llame Para la siguiente parada Ya le echamos Tal El descauter de neumáticos Es muy elevado Ya Pero es que voy a Vas a tener que entrar en Dos vueltas Posiblemente Venga sigue apretando ahí A Zagrebín El descauter es terrible Ya Pues espera 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 Hostia tío Que se queda sin ruedas En esta vuelta eh Que se queda sin ruedas En esta vuelta Meto intermedio ya Entro y meto intermedio O apuro una vuelta más Podría meter Podría meterlo ya A vuelta ocho Tendría que volver a entrar luego Pero Voy a meter intermedio ya Que cojones Va Web Entra Los intermedios Y llena Seguimos llenando A muerte Como vas de De estado de pieza Bien Pues nada Tío Para adelante Y Penalbert Va a aguantar una vuelta más Venga Web Entra ya Si Vale Perfecto Vas a forzar Y alto Ya para después de esta Penalbert Vamos a darle una vuelta más Pero no vas a atacar tanto ya 27% No Se va a llegar sin ruedas la próxima Box Intermedios Y llena Vale Continuamos Y repara Uh Casi me olvido de reparar Voy a reparar las tres piezas Yo creo que con eso No va a hacer falta reparar nada más Durante la carrera Pero por si acaso Mira Está justo detrás de Web Pero claro Web ya ha parado Y ahora mismo Web Está perdiendo tiempo Si porque está Necesito entrar con los de lluvia No No vas a meter lluvia Si se ha secado ya esto Se va a sacar ya Y va a entrar todo el mundo Lo que pasa es que esta vuelta La hemos perdido en tiempo Y estoy cenando a Penalbert Bueno Penalbert entra ya Vale Pues ya está Eh Sale alto Forzar Y sigue Venga Web Tío Sexto Va a pillar al quinto Y el primero que es Zagrebien Es el que me interesa De hecho Debería de forzar a muerte ¿No? Debería de forzar a muerte Quizá Forza a muerte Vale Penalbert ¿Qué tal estás? Bien Sí Vale Pues venga Tú también vas a forzar a muerte Vais a forzar a muerte los dos Vamos a llevar el coche al extremo El cuarto está entrando ahora Perfecto Nos lo quitamos de medio Zagrebien ha entrado Y ha metido blandos Guau Me va a pillar en breve Me va a pillar en breve Porque la pista En Nase seca En... A ver cómo va Cómo vamos de tiempo 12 12 6 12 8 Bueno, está perdiendo tiempo 12 13 12 4 En cuanto veamos que... Banderas azul What? En cuanto veamos que empieza a recortarnos 15 15 1 15 2 15 5 Sí Todavía no... Todavía rinden más los intermedios En cuanto veamos que empieza a recortarnos Ya es cuando nos interesa entrar Oh madre mía, chaval Cómo estamos 17 9 18 18 18 3 18 4 18 5 Vamos a ver Cómo está la pista Vuelta 12 de 20 Lo que pasa es que la rueda... Debería de dar un par de vueltas más Otra vuelta más Venga, vamos a ver otra Y ya metemos... Metemos neumáticos Y llenamos Continuar Cómo estamos de pieza Bien, venga, aguanta Las piezas aguanta Vale, le damos Dale caña Web Aquí... Creo que en esta vuelta va a empezar a recortarnos Mira los... 18 9 19 Aquí va a empezar a recortarnos 19 1 Ya se ha estabilizado 19 2 19 3 19 4 Seguimos sacándole tiempo, eh 19... Mira ya 4 5 4 5 Es el momento de meter seco Es el momento de meter seco Claramente Mira, además que fíjate Justo Justo Vale, web Normal Neumáticos Normal Venga, vamos a mantener ya Y... Penalver Digo que entres ahora tú también Sí, venga Vas a entrar Vas a meter neumáticos blandos Vas a llenar Está yendo a muerte, ¿no? Estaba yendo a muerte Las piezas El alerón trasero Voy a repararlo Son muchas vueltas Continuar Box Equilibrada Sí Vale, sí, está yendo a muerte Vale, web No hay problema No hay problema Perfecto Sale Segundo Bueno, Zagrebín tiene que parar otra vez Creo Zagrebín va a tener que parar otra vez Nosotros vamos a mantener ahí A ver, si se mantiene segundo Ganamos la carrera, eh Si se mantiene segundo Ganamos la carrera Eso está claro Y Penalver Va... En cuanto salga Va a ser Normal Bueno, alto forzar No, bueno El neumático Sí Alto forzar No hay problema mecánico No, 20 Tiene que parar Un montón de coches Tienen que parar todavía O sea que toda esa gente La tenemos que adelantar Bueno, toda no sé yo Pero algunos sí A ver, web Mantén tu posición ahí Uh, el tercero John 2 tier John 2 tier Va a llegar muy justa De ruedas al final No, de hecho Míralo Tienen que parar Van a hacer otra parada Vale, nosotros Nos vamos a ahorrar una parada Ojito que nos ahorramos una parada, eh Dar un poquito de caña al motor Web Uf, no, no No le das caña al motor No No le das nada de caña al motor Aguántalo Mira, ya estamos primero Ya estamos primero Y tienen que parar todos todavía Uh, que bien Vamos a empezar el mundial Como esto cabe así, chicos Como esto cabe así Vamos a terminar Genial Vamos a ver Penalver A ver si es capaz de adelantar Ya que estamos viendo que Web Va bien Madre mía, que fichaje con Web, eh La clave ha sido la salida que ha hecho Dios, que sprint, chaval Dicho, va a doblar a Penalver, eh Ojo Que dobla a Penalver Míralo como va Un tiro Es un tiro ese hombre Tres vueltas Penalver, la 14 Venga, Penalver A ver si mete un poquito de presión A lo de detrás Madre mía Si está en adelantar por los dos lados La 16 La 16 Y alejándose Estela Batista Se retira por un problema mecánico ¿Quién es Batista? Nadie que nos interese Vale, pues Manchu Bandera azul Para Penalver Por de oeste Fijaos Va a tener una vuelta Más de combustible Abandono de Batista Que es en el décimo Madre mía Que diferencia de coche, eh Bueno, de coche y de piloto Vamos a decir las dos cosas Dos vueltas Vale Tenemos exceso de combustible El motor bien, ¿no? No estamos teniendo problemas Uuuu Bueno, 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 bueno Ahí, ahí, eh Vuelta 19 de 20 ¿Dónde está el segundo? Lo tenemos a 28 segundos Tranquilo, web Tranquilo, web Tranquilo, web Tranquilo, que tienes 27 segundos Relaja Relaja No hace falta que tal Además tiene a Penalver haciendo tapón Ciramonte abandono Hay un par de piezas que no me gusta como suena Tú, relajadito, web Que te queda una vuelta Termina la carrera, eh No pasa nada Uuuu Espérate que Penalver Bueno, espérate Si Penalver está por detrás ¿Qué narices? Va a terminar la carrera junto con él Va a terminar la 14 Buah De no ser por Penalver, tíos Y eso que Penalver Tampoco ha ido tan mal en las paradas Simplemente Coche Coche y piloto Porque realmente no ha habido nada Que la tenga Que la haya puteado No, la estrategia no la ha ido mal No Bueno ¡Victoria! En la primera carrera Con web Señores Este año el mundial Tiene que ser nuestro Mira como empezamos Con web Sin hacer nada, eh Sin cosas No, no, no Primero Tranquilito Toda la carrera primero Sí, señor Ay, que bien empieza esto Ay, que bien empieza esto Y eso que tenemos las piezas Truño Cuando tengamos un buen coche Dios Ese hombre de perilla rubia Y piel morena Nos va a dar Nos va a dar La alegría esta temporada, tío Por favor Tengo muchas ganas De que este mundial Sea el momento Estrategia perfecta Quizá hemos arriesgado un poco En esta vuelta Quizá lo ideal Es entrar en esta Pero Lo demás Hemos ajustado perfecto Las paradas Pues todo el mundo Tres paradas Cuatro paradas Tres paradas En fin Más o menos lo ideal No tenemos ningún riesgo De sanción No quiero riesgo de sanción Esta temporada Porque, en fin Si vamos a luchar por el mundial Hay que asegurar Harry Web Encima se ha llevado La vuelta rápida Sí, señor A ver cómo estamos de mundial Harry Web Vamos Vamos Y, bueno, sí Penalversal Se queda la 13 Y segundos en el mundial Cómo no, Garuda Cómo no, Garuda Cómo no, Garuda En fin Dios, qué ilusión me hace Me hace muchísima ilusión Que esta temporada Empiece tan bien Sin cosas raras ¿Vale? Bueno, en verdad La estrategia Hemos tenido lluvia mitad de carrera Pero Simplemente no hemos adaptado A eso Podíamos incluso haber apurado Con los neumáticos Al principio Y apurar más O sea que podíamos haberlo hecho Incluso mejor En fin Muy contento, eh Resultado previsto Tercero Resultado final Segundo Bien Me gustaría que la fluidez La mejorara este hombre Pero no creo que la vaya a mejorar Demasiados rasgos Vencedor de carrera Moral más 15 Ha subido la moral al 100% En una carrera La hemos puesto Estaba a mitad Y la hemos puesto al 100% Vale Continuar Dinerito fresco Gracias Pues Si esto va a ser Creo que Si esto va a ser así Creo que podemos Jugarnos A invertir un poco más La próxima temporada Continuar Continuar Muy 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 contento Por este resultado La verdad Uff Espero que sea así el mundial Voy a estar muy contento Como sea así el mundial Mira, 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 mira Encima vamos mejorando Cuartos en pilotos Cuartos en pilotos, eh Con web Tío, es que ha sido un acierto Fichar este hombre Ha sido un acierto Claramente Claramente ha sido un acierto No renovar a de oeste Estamos ahí Estamos ahí lastrados En fin Como siempre os digo Like y suscribiros, chicos Vamos a apoyar al Predator En esta temporada Que yo creo que esta temporada Es la buena En la que conseguimos el ascenso Ya es hora Ya es hora Ya toca Subir de división Y empezar a luchar contra la escudería Y nada Lo que siempre os digo Deja vuestro like y suscribiros Me vuelvo a repetir No pasa nada Y nada Muchas gracias por estar ahí Soy los mejores Y nos veremos en el próximo vídeo Sed buenos Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!